Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este lunes 29 de septiembre, a punto de terminar este mes, a punto de cerrar un ciclo más. ¿Cómo estás? ¿Cómo inicias el lunes? ¿Cómo terminas tu fin de semana? Espero que muy descansado, muy optimista lo inicies, pensando positivamente, tratando de concluir planes semanales, planes al día que no te satures, pero que si te sientas muy contento de ir obteniendo logros, de eso se trata, de sentirnos felices con lo que vamos haciendo. Es para mí un placer y un verdadero gusto estar frente a ti, al micrófono, esta tarde como cada lunes con mi compañero Mario Alberto Aguilar, quien es médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja, hoy que vamos a tratar un tema vital, importante, que nace por tantas, por la sugerencia del público, por algunas inquietudes acerca de la hiperactividad en los niños. Si tú tienes un niño que se le considera o está diagnosticado como hiperactivo, si conoces a alguien, tienes un nieto, un sobrino, alguien, que tenga o que tenga ciertas manifestaciones o características, comunícate con nosotros, quédate también con nosotros, dinos para ti qué significa la hiperactividad y saludo ya sin más preámbulo a mi compañero Mario Alberto. ¿Cómo estás Mario Alberto? ¿Descansaste? Sí, sí descansé. El descanso es una de las actividades que los niños que sufren TDA no lo pueden hacer. Entonces, pues primero de entrada vamos a señalar que afortunadamente sí descansé. Y segundo, pues debe de ser, no debe de ser, es un gran desafío para los papás, para el papá, para la mamá, para la familia. O sea, cuando se tiene un niño o una niña con déficit de atención, con hiperactividad, con inatención o con impulsividad, esto que coloquialmente se le llama el niño hiperactivo o la niña hiperactiva o el TDA. Bueno, pues de eso vamos a hablar y sí, es un gran desafío, porque de entrada, pues estos niños no descansan. Parece que traen un motor dentro y entonces significa un gran reto. Entonces, pues estaremos hablando de eso. A mí me parece que a consecuencia del tema hay muchas preguntas, tales como a qué edad se puede diagnosticar la hiperactividad o el TDA. ¿Quién puede diagnosticar este trastorno? ¿Qué hay que hacer al respecto? ¿Cuándo se considera la medicación? Está ahí muchas más preguntas nos hacemos los papás con niños que tienen hiperactividad. Y a mí me gustaría que nos ampliaras la información que tú tienes al respecto. Esto con la finalidad de quitar mitos y ser todavía mucho más objetivos en lo que tenemos, en las creencias que tenemos, Mario Alberto. Y quiero saludar a este equipo que conforma Platicando de Familia y lo integran Arturo Cervantes, quien está en el control técnico. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? Charo, quien está en la asistencia de Telefónica. Ya te estoy cambiando. Ya te estoy cambiando la actividad. Charo, ¿cómo estás? Buenas tardes en los teléfonos. Chuy, preciado, quien está en la asistencia de producción. Y Dona Jicastro, al pendiente en la producción de Platicando en Familia. Espero que tengan un buen inicio de semana, muchachos, en todo lo que se propongan. Y, bueno, también proporcionarte los números telefónicos porque nosotros hacemos el programa en base a tu participación en los temas que resultan de tu interés para estar haciendo esta comunión, tanto en Guadalajara como en Austin, Texas, aquí en Abrazo con todo cariño. Un abrazo virtual, un abrazo vía radio, vía internet a través del 95.1 de FM y www.radiomujer.com.mx en donde si estás incorporada en la sala de chat. Te saludo con todo gusto. Y nuestras líneas telefónicas 512-215-4909 para ustedes en Austin es línea directa, sin costo. Y en Guadalajara 3122-1190-3647-1883. Están listas. Charo, salúdala y comparte con nosotros el tema de hoy, la hiperactividad en los niños y sus manifestaciones. Mario Alberto, cuando empezamos a ver un niño inquieto, un niño que como bien dices parece que tiene un motor y en la tarde, noche decimos, bueno, ¿dónde se le baja el switch a este niño porque no descansa? Un niño cuando empieza a ser reportado en las escuelas desde la edad preescolar, un niño que empieza a tener ciertas características que a los papás se nos hace completamente agotador. Es un problema de conducta, lo que se le llama el TDA, trastorno por déficit de atención en su modalidad. En cualquiera de las, hay tres modalidades, inatención, impulsividad o hiperactividad. El famoso TDA. Sí. TDA. Bueno, es un problema de conducta, es un problema en donde el niño desafortunadamente no logra estarse quieto, no logra poner atención, no logra seguir las indicaciones de la mamá o del papá o de los maestros. Algunas veces cuando yo estoy preguntando a las personas adultas, usted tuvo algún problema en la escuela cuando estaba en la primaria, particularmente en la primaria, pregunto a la hora de que estoy haciendo la historia clínica e investigando todos los datos que sean pertinentes, entre ellos este, y algunos, algunos de ellos dicen, sí doctor, yo recuerdo que cuando estaba en la clase, pues me estaba diciendo, estaba en la clase y se me iba, se me iba a la mente, así, el avión me llegaba, no. Es el niño que no puede poner atención, el niño que se distrae fácilmente, el que no se puede quedar callado, el que no puede esperar turno. Estaremos haciendo las definiciones muy claras de cuáles son las tres modalidades, pero en este momento vale la pena, pues hacer esta síntesis inicial, en donde el niño, pues llega de la escuela, lo manda la mamá, bien planchadito, bien limpiecito, con su mochila en orden, y de repente, y de repente, llega el niño o llega la niña, pues todo es la ropa llena de polvo, de lodo, la carita toda manchada por tierra, sudor, la mochila toda abierta y toda llena de cosas, se le perdieron libros, los lápices se le quedaron las puntas, los colores, pues ya no están, las cajas completas de colores, y luego, pues desafortunadamente, la mamá y el papá, o el tío, o quien va por él, lo regaña, y de repente le dicen, pero cómo es posible yo, que te he pedido, te he dicho, cómo es posible, digo, esta expresión así del niño que llega todo sudado, lleno de tierra, su ropa sucia, sus zapatos sucios, porque estuvo, porque no se pudo poner quieto, porque estuvo jugando, además, porque en el recreo, y en el salón, y luego, y luego, además, le enseña una boleta a la mamá, y le dice que urge que le vaya mañana a la entrevista, porque, pues, es indisciplinado, si nos ponemos a pensar qué significa esto, podemos entonces darnos cuenta que esto es un sufrimiento, es un sufrimiento para el niño, él no entiende qué le pasa, él simplemente no puede estar callado, o no puede estar sentado, o no puede estar quieto, se está frotando las manos, se está tratando de pararse, el niño no sabe qué le pasa, pero se le olvidó dónde dejó los libros, o los libros están todos rayados, o los libros están sucios, llenos de comida, pero realmente no sabe por qué le pasa esto, hoy en día, afortunadamente, los maestros están más atentos a este tipo de comportamiento, y bueno, se dan cuenta que se necesita platicar con los papás, para precisar qué es lo que le pasa al niño, pero yo creo que lo primero que tenemos que señalar, Alicia, es lo primero que se le califica, cuando se le califica al niño, es qué niño tan desordenado, qué niño tan berrinchudo, qué niño tan pelonero, o qué niño tan inquieto, o qué niño tan desobediente, y esto, esto, de veras, a mí me me produce toda una serie de situaciones que son terriblemente injustas para el niño, pero que son terriblemente lapidarias. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitarlo? Pues creo que es en lo que en los siguientes minutos estaremos hablando. Claro que sí, doctor, y vamos a una pausa, muy, muy reflexivos, no nos vamos a tardar, y espero que podamos tener tu compañía en este tema que es vital, la verdad es un parteaguas en la vida de los papás con niños, con hiperactividad, no tardamos. Regresamos a Platicando en Familia hoy lunes 29 de septiembre, estamos ya a punto de cerrar este mes y empezar octubre, ya estamos en el otoño, felices, felices de seguir platicando contigo hoy con el doctor Mario Alberto Aguilar, mi compañero de cada lunes, con temas que tienen que ver con el aspecto, pues de la psiquiatría, de la terapia familiar, del apoyo hacia la pareja, las familias, cómo estamos constituidas, y hoy hablamos de un tema que impacta, no nada más al quien lo vive, sino a los padres de familia, hablamos de la hiperactividad en los niños, también conocido como el TDAH, y bueno, ya el doctor Mario Alberto Aguilar nos decía que existen tres tipos, el de impulsividad, hiperactividad, y déficit de atención, ¿verdad doctor? cuando hablamos de hiperactividad, que niños que tienen estas características, cómo irlos reconociendo e identificando en casa, y bueno, ya cuando el niño está en edad preescolar, y tiene sus primeros años de vida en el kinder, pues es, o en la guardería también, es cuando el niño empieza a recibir reportes, con ciertos tipos de rasgos, o características en su conducta, a mí me gustaría Mario Alberto preguntarte algo, pregúntame, te pregunto, porque bueno, surge la duda, en tiempos actuales se habla mucho de la hiperactividad, nuestros abuelos, o incluso nuestros padres, no escuchaban esas definiciones, cuando ellos eran chicos, o eran adolescentes, mucho menos los abuelos, o generaciones anteriores, siempre han existido los niños con hiperactividad, cómo le hacían las mamás, es cómo lo identificaban a esos niños, cómo los podemos identificar a nuestros tíos, o a nuestros abuelos, porque ahora está muy definido, y podemos, nosotros incluso, de una manera muy deliberada, decimos, ese niño tiene hiperactividad, cuando a lo mejor lo podemos confundir con otro trastorno, ¿no? Sí, bueno, sí, fíjate, que este trastorno, Alicia, bueno, en las descripciones, ha existido, en las descripciones, de historia de la medicina, si de algo, yo creo que, si de mucho sirve, que le digamos a, nuestros amigos, que han tenido este tipo de comportamiento, que los historiadores hablan, los historiadores médicos, los médicos historiadores, me acuerdo de mi maestro, de historia y filosofía de la medicina, el doctor Viesca Treviño, mis respetos y mis recuerdos, el maestro ya falleció hace un buen tiempo, pero, nos hablaba, de que, estas personas, con TDA, bueno, primero, el TDA, trastorno por debis de atención, en cualquiera de las modalidades, y haremos la aclaración de cuáles son las modalidades, permanece, en el 70% de los adultos, es decir, no se quita, no se quita, y sigue hasta la adultez, en el, o sea, 7 de cada 10 niños, o niñas que tengan este problema, lo van a seguir teniendo en la adultez, antes se creía, que cuando se llegaba a la adolescencia, se quitaba, no, no se quita, y nuestro maestro de historia, y filosofía de la medicina, señalaba, que los escritos, es que, quienes, cruzaron el estrecho de, de acá, de, el estrecho de Bering, el estrecho de Bering, eran personas con TDA, eran inquietos, eran personas que no podían estarse, tranquilos, son, si nos fijamos, los primeros que, que pasaron, el estrecho de Bering, fueron, asiáticos, venían de Mongolia, de toda esta parte, y que en aquella época, del Pleistoceno, en donde, hubo, cuando se, se congeló la parte, del estrecho de Bering, y entonces Alaska, se juntó con, quedó unido por hielo, con, con aquella parte, septentrional, de Rusia, llegaron para acá, si cruzaron, luego, quienes, de, se vinieron de, de aquellas partes, quedaron en Alaska, los primeros habitantes, pero luego otros, se vinieron para acá, eran las personas con TDA, inquietos, y se dice, decía también, que algunos de los rasgos, estudiando a los aztecas, dice en nuestra historia, que los aztecas, venían, de, por allá, de por Mazatlán, por allá, por Sonora, y que venían buscando, la tierra prometida, que era el águila, parado, sobre un opal, y tomando una serpiente, que, y vinieron caminando, pasaron por Nochislán, y, y venían caminando, bueno, el dato es, que eran hiperactivos, eran los hiperactivos, es decir, que quienes son exploradores, tienen un componente de hiperactividad, tienen un componente de hiperactividad, a diferencia de, quienes somos más sedentarios, y que, bueno, tenemos otras habilidades, pero lo cierto es, que quien tiene TDA, tiene muchas habilidades, entonces, lo primero que, con lo que, me gustaría, Alicia, que pudiéramos, decirle a nuestro auditorio, es, el niño, la niña, con TDA, no es un niño berrinchudo, no es un niño mal portado, no es un niño mal educado, es un niño que tiene un problema, de control de la conducta, hoy sabemos claramente, que, tenemos una estructura, en el cerebro, que se llama, tálamo, el tálamo, es, tálamo, viene de la palabra, que, en su origen latino, cama, entonces, es una estructura cerebral, chiquita, que tiene como, el tálamo nupcial, que se decida, de los cuentos de hadas, es decir, una pequeña, estructura plana, que parecía, como una cama, en medio del, cerebro medio, ese tálamo, es, es como, una de las, como lo que hace Arturo ahí, Arturo Cervantes, en tu panel de, operativo, operativo, en donde llegan un montón de cables, y tú le estás moviendo, a cada una de las, de la, de los botoncitos, para que entre bien el sonido, y salga bien el sonido, ah bueno, eso, ese es el tálamo, como una gran consola, en donde entran todas las vías, de todos los estímulos, y luego ahí, se tienen que hacer ese juego, ese juego que, que tú haces Arturo, Arturo Cervantes, nuestro controlador aquí, de, de, de todas estas ondas, en este momento, lo hace nuestro tálamo, y entonces, apaga unos, abre más los otros, para que podamos tener una respuesta, en consonancia, y adecuada, al medio ambiente, esto quiere decir, el niño, está en su casa, y, va a jugar, entonces, va a apagar, va a bajarle el volumen, a, el proceso de, a memoria, de, el proceso de, de, de aprendizaje, abre, la posibilidad de, del botoncito de juego, de diversión, luego se va a la escuela, se va a dormir, entonces, le tiene que bajar a todos, estos niveles, para que pueda entrar, el proceso de sueño, luego el tálamo, al día siguiente, se levanta el niño, y se tienen que abrir, todos los circuitos, para que, el niño pueda, uno, poner atención, a lo que el maestro dice, dos, estar tranquilo, tres, estar oyendo, cuatro, no estar hablando, cinco, estar sentado, y, escribiendo, si es que el maestro le pide, esos circuitos, hoy sabemos, hechos por el tálamo, que sería esa, gran, consola, consola de, de regulación, de estímulos, es, lo que falla, en las personas que tienen, TDA, y entonces, al no hacer, imaginémonos, si de repente, la consola que tiene Arturo, empezara a fallar, pues de repente, el sonido no saldría bien, saldría entrecortado, y nuestros queridos radioescuchas, Alicia, pues estarían oyendo una parte, luego diría, ¿cómo, cómo? A ver, ¿qué siguió? Y luego, hablarían por teléfono, a ver, no terminé de oír, o que de repente, se subiera el volumen, o de repente, se bajara el volumen. Exactamente, esta es la causa, por la cual, nuestros, pacientes con TDA, sufren, cuando su, mesa de controles, no está logrando, aumentar o disminuir, adecuadamente, todos los estímulos, que deben de entrar, y de salir, por lo tanto, pues el niño, entonces, no logra poner atención, por lo tanto, no logra, captar lo que el maestro, está diciendo, no logra esperar turnos, no logra, tener cuidado, aprender el proceso, del autocuidado, y no, eh, ensuciarse la ropa, si juega, que no se tire al piso, así, rodando, como, como mamá le ha dicho, que no debe de hacerlo, se le olvidó, no fijó bien, esa, esa orden, y entonces, todo esto, hace que el niño, parezca, como que, es un problema, es un problema del tálamo, no es del niño, y el niño, no puede controlarlo, y entonces, esto hace que en la escuela, empiece a ser un niño, que típicamente, se llama disruptivo, porque es la conducta, no tan adecuada, entonces, esto, claro que hace sufrir al niño, y claro que le deja huellas, y es cuando se asocian, las enfermedades, asociadas como ansiedad, y depresión, con el TDA. Vamos a una pausa, y te dejamos las siguientes preguntas, ¿crees que con límites, y consecuencias, sea suficiente, para estos niños, con hiperactividad, y cómo, cómo canalizarlos, este tema, y más, ahora que regresemos, de la pausa, quédate, estás en platicando, en familia. Estamos al aire, y de regreso, a través de Radio Mujer, 1040 de AM, en la ciudad, de Guadalajara, y en Austin, Texas, 95.1 de FM, gracias por seguir, en sintonía, con esta maravillosa estación, y bueno, tenemos varios comentarios, preguntas, súper interesantes, que nos van a dar pie, para más inquietudes, y dar respuesta, a nuestro público, sin embargo, yo tengo algunas, preguntas, algunas dudas, que me surgen, Mario Alberto, a raíz de la plática, que estamos teniendo, con nuestra querida familia, que es la audiencia, a ver, se afecta, las personas, que tienen hiperactividad, afectan su nivel cognitivo, no Alicia, generalmente, los niños, con hiperactividad, en cualquiera, de las modalidades, son niños, realmente listos, inteligentes, de hecho, resulta asombroso, como muchos niños, que son hiperactivos, algunos, que son inatentos, de todas maneras, logran sacar, buenas calificaciones, pero sobre todo, son creativos, van a tener, dificultades escolares, en general, porque bueno, no hay magia en esto, si el niño no puede, estar poniendo atención, y luego está hablando, y luego lo sacan, o luego regañan, o todo esto, pero generalmente, tienen un muy buen nivel, intelectual, tienen un muy buen, nivel de creatividad, y aquí nada más, el punto es, si se les puede orientar, a los padres, y a los maestros, adecuadamente, entonces, esas cualidades, y esas capacidades, podrán desarrollarse, en su máxima potencialidad, y entonces, generalmente, los niños con TDA, son realmente, inteligentes, creativos, emprendedores, son muy emprendedores. Una situación, que es fundamental, para los padres de familia, y también para todos los docentes, ahora que mencionas, poder identificar, y trabajar, con una buena orientación, desde la escuela, el haciendo equipo, padres y profesores, como podemos saber, cuáles son estos síntomas, del trastorno, yo creo que aquí, es donde los papás, tenemos que poner, parar oreja, estar muy, muy atentos, que es una información, súper valiosa. Sí, quiero, quiero leerlos, para ser sintético, Sí, por favor, María Alberto. Y, los síntomas de inatención, cuando el niño, tiene dificultad, para mantener su atención, olvida los detalles, se equivoca, en sus tareas, no sabe organizar su trabajo, y parece que no escucha, las instrucciones que le dan, no responde, cuando le hablan directamente, no copia las tareas completas, o hace la tarea, a la mitad, pierde sus útiles escolares, juguetes, ropa, e incluso, objetos que le gustan, se le dificulta, organizar sus tareas, y se distrae, con cualquier estímulo, esta es la modalidad, de inatención, se presenta más frecuentemente, en mujeres, que en hombres, síntomas de hiperactividad, no puede permanecer quieto, juega con sus manos, o sus pies, se retuerce en su asiento, no puede tolerar estar quieto, se levanta en clases, o lugares, donde debe permanecer sentado, corre en lugares, donde no es apropiado, mueve sus extremidades, con frecuencia, cuando está sentado, habla mucho, no puede jugar callado, y realizar actividades silenciosas, cuando se es adolescente, puede manifestar, sentimientos de inquietud, o intranquilidad, no puede permanecer, en un juego, el mismo tiempo, que otros niños, de la misma edad, esta es la modalidad, de hiperactividad, y la modalidad de impulsividad, no sabe esperar su turno, interrumpe a los demás, por ejemplo, en conversaciones, y juegos, y da la respuesta, sin que se haya terminado, la pregunta, estos son, los síntomas de impulsividad, y bueno, los síntomas de inatención, son más frecuencias, en mujeres que en hombres, los de hiperactividad, e impulsividad, son más frecuentes, en hombres que en mujeres, podemos también, bueno, ahorita van a venir preguntas, pero también, si nos ajusta el tiempo, Alicia, podemos, pues hacer, decirles, a este gran público, de Platicando en Familia, les podemos, exactamente, para saber, si su niño o niña, tiene, TDA, que conteste, sí o no, a 10 preguntas, que les podemos hacer, y entonces, podrán también, decirse, caray, se me hace que yo lo tengo, y entonces, buscar ayuda. Claro, porque el tema ha despertado, mucho interés, sobre todo, en mamás que tenemos, niños, en edad preescolar, y primaria, incluso, en un adulto, que nos hace una pregunta, sumamente interesante, Oscar, voy a omitir, tu apellido, él nos comparte, tengo 50 años, a los 47, me diagnosticaron, TDAH, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, el que no se me haya diagnosticado antes, tiene que ver, que se me haya desarrollado, el trastorno, límite de personalidad. No, Oscar, el TDA, bueno, hoy sabemos, que 7, de cada 10, personas, que tuvieron TDA, en la infancia, van a tenerlo, hasta la adultez, entonces, probablemente, si tú tienes TDA, del adulto, es porque lo tuviste de niño, pero no, el trastorno, límite de personalidad, bueno, pues, es otra modalidad, variante, en la conducta, puede tener sintomatología, que haga sufrir a las personas, puede ser, sin sintomatología, hay una variante, de modalidad, de hecho, Alicia, pues, este puede ser un tema, también, para Don Agil, se lo podemos sugerir, a ver qué dice ella, como productora, que podamos hablar, de, el trastorno, límite de personalidad, y su impacto, en la familia, pero bueno, la respuesta, Oscar, no, no tiene nada que ver, son, dos líneas, de enfermedad, que pueden asociarse, nosotros, en medicina, le llamamos, comorbilidad, que quiere decir, una enfermedad, asociada con otra enfermedad, generalmente, lo que sí se asocia, con TDA, es depresión, ansiedad, y, bueno, pues, básicamente, depresión y ansiedad, y las lastimaduras, en la autoestima, de quienes sufren, este trastorno. ¿A qué edad, se puede diagnosticar, el trastorno, por déficit de atención? Se puede diagnosticar, desde los primeros, tres, cuatro, cinco años, de la vida, se puede pensar, en que un niño, que tiene un año y medio, y que está en la cuna, y se está saltando, de la cuna, y que de repente, me decía alguien, en estas dos semanas atrás, que, y de niño, dicen, que yo me brincaba, y me brincaba, los barrotes, y me, pas, mi mamá, no más oía, venía corriendo, cuando oía, el pas, ya me había caído, entonces, si se le va siguiendo, claro, hay que ir, al paido psiquiatra, y entonces, se le va a dar modalidades, de conducta, pero, puede empezar, desde los, dos, tres años, cuatro años, es más manifiesto, en, a partir de los, cinco años, o cuatro, en que se va a la escuela, hoy en día, es importante, que sepamos, que esta modalidad, de alteración, para poderla diagnosticar, dentro de los manuales, de diagnóstico, que tenemos, pues, a partir de la Asociación Mundial de la Salud, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la Asociación Psiquiátrica Americana, Mexicana y Americana, es, todo debe de ser, por más de seis meses, y debe de ser, por lo menos, en dos, o, dos, o tres espacios, de la, del, del área, del niño, no es TDA, si nada más, se presenta en la escuela, y en la casa no, no es TDA, si es nada más, en la casa, y en la escuela no, o a la inversa, en la escuela, eh, sí, y en la casa no, o con los abuelos no, pero en la casa sí, en la casa nuclear, o, eh, con los, con los amiguitos no, es un niño bien portado, entonces, no es TDA, es, debe ser TDA, o, bueno, podría ser TDA, claro, el diagnóstico se hace en el consultorio, si es que es en todos los espacios. Mario Alberto, tenemos inquietudes interesantísimas, anónima, tengo una prima con un niño de ocho años, ya que el niño no lo quieren en la escuela, por insoportable, mi prima lo llevó a una escuela especial, y no lo aceptaron, porque para ellos, el niño no tiene nada, para mí que el niño es chantajista, ¿cómo le puedo ayudar? No, el niño no es chantajista, déjeme decirle, anónima, que no es, no hay niños chantajistas, el chantaje, es el resultante de una conducta preconcebida, en donde yo estoy, haciendo tal o cual actitud, para obtener un, bueno, no sé, un resultado, un premio, un algo, no, este problema, es un problema involuntario, en donde el niño, lo que necesita es, uno, ser comprendido, dos, no ser tachado, de alguien así, chantajista, y tres, recibir, el tratamiento, tiene que ser, además de farmacológico, a partir de los seis años de edad, Alicia, tiene que ser, con ayuda, para los maestros, ayuda, para la familia, ayuda, para los hermanos, y para ayuda, para también, para los familiares extensos, vamos a la última pausa, de platicando en familia, pero quédate, porque siguen las preguntas, las inquietudes, y mucha más información, estás en el 1040, de AM Radio Mujer, regresamos a platicando en familia, en el último bloque, en donde tenemos, información interesante, de entrada, un servicio social, se solicita sangre, o positivo, para el señor Francisco Chávez, que se encuentra, en la clínica, 86, 4, cuarto, 4, 16, acudir, a el área de patología, a partir de las 6, de la mañana, o positivo, sangre, para el señor Francisco Chávez, clínica, 86, cuarto, 4, 17, a partir de las 6, en el área de patología, y otro informe, breve, pero sustancioso, el evento de Mujer Bonita, recordártelo, que Radio Mujer, tiene estos eventos para ti, para crecer juntas, para aprender, para motivarnos, y sentir este incentivo, maravilloso, Mujer Bonita, la intención, es que conozcas lo bella, que puede ser por dentro, y por fuera, te esperamos este sábado, 18 de octubre, a partir de las 9, de la mañana, en Expo Guadalajara, ya sabes que los eventos, de Radio Mujer, son gratuitos, con una maravillosa participación, de Ceci Chalita, la conoces, consultora de imagen, Tania Romero, directora de Cosmetomérica, Irma de Zúñiga, maquillista profesional, Moni Ramírez, conductora de Mundo Mujer, Alberto Rivera, y Nelson Gómez, entrenadores físicos, y conductores de Mujer, y fitness, así como Blanca, Mercado, quien es terapeuta, escritora, y conductora, en Radio Mujer, de El Diván, no te lo puedes perder, asiste y acompáñanos, sábado 18 de octubre, 9 de la mañana, Expo Guadalajara, entrada libre, que maravilloso, a ver, Mario Alberto, vamos con las llamadas, tan interesantísimas, Gabriela, doctor Mario Alberto, usted atiende a niños con TDAH, en general, no atiendo niños con TDA, pero le podemos dar los datos, de nuestro amigo, paido psiquiatra, a quien, se dedica exclusivamente, a ver niños con TDA, es, en este momento, localizo el teléfono, y se lo doy. Perfecto, mientras, yo voy leyendo más, comunicados, interesante, mi nieto de 11 años, es muy agresivo, yo le digo a mi hija, y no me hace caso, que puedo hacer, para que mi hija, me haga caso, y lo lleve a algún lugar, para que puedan ayudar a mi nieto, estoy muy intranquila. Tiene 11 años, es muy agresivo, le dice usted a su hija, que no le hace caso, bueno, aquí sí, le puedo decir, que necesitamos, verlo, si, si usted, le platica a su hija, y le dice, sería bueno que, lo llevara con un psiquiatra, se necesita saber, si esta agresividad, que, calidad tiene, en términos de psicopatología, si es, reacción a, alguna circunstancia, que el niño, no está pudiendo manejar, se da apoyo, tanto a la familia, como al niño, y si se necesita, se medica, puede usted buscar a su psiquiatra, o al final, estaré dando también mis teléfonos, para que con mucho gusto, pues, si desea, yo lo puedo ver, si hay ayuda, definitivamente, para que puedan ayudar a su nieto, también, hay en Salme, un buen espacio, de, paido psiquiatría, Salme quiere decir, salud mental del estado, esa es la institución pública, que ha diseñado, el gobierno del estado, en donde, están los colegas psiquiatras, y paido psiquiatras, en el hospital civil de Guadalajara, hay un departamento, de paido psiquiatría, sé que está funcionando bien, los colegas de ahí, tienen todo un equipo, tanto de paido psiquiatras, psiquiatras para niños, como también de psicólogos, especializados, en dar ayuda, y entender, qué pasa con los niños, y los adolescentes, este es un pre-adolescente, o un puber, entonces, hay que llevarlo, y si, si se le puede ayudar. Vamos a omitir nombres, por las circunstancias, de las mamás, con los chicos, hola, buenas tardes, yo tengo un hijo de 11 años, su mochila, su cuarto, todo es un desorden, pero lo hace, todo en un momento, los cuadernos de pasta, ya no existen, los colores, plumas, no se puede estar quieto, va, viene, pero siempre saca, primer lugar en la escuela, las maestras, siempre me han dicho, que en lo académico, está muy bien, solo necesita escuchar, una sola vez, no estudia en casa, y siempre saca 10, lo castigan en la escuela, y también nosotros, nos desesperamos, lo llevamos al fútbol, y también es muy bueno, el director, lo saca del salón, y lo pone a hacer otras actividades, será que mi hijo, es hiperactivo? Sí, por lo que nos dice, sí, hay que llevarlo al paido psiquiatra, para que se haga el diagnóstico adecuado, en ese momento, recuerdo Alicia, que al inicio, a la mitad del programa, tú preguntabas, bueno, no más bien le informabas a nuestro público, y quién puede atender a estos niños, el experto, debe de ser el paido psiquiatra, es decir, sé que muchas otras áreas, de la medicina, pueden recibir a este tipo de niños, bueno, obviamente mamá y papá, están preocupados, y van con el familiar médico, con el amigo, que tiene conocimientos de medicina, la información es, debe de ser con el paido psiquiatra, y bueno, para nuestro, Gabriela, Gabriela, le doy el dato, el doctor Enrique Madrigal Barrios, excelente paido psiquiatra, el teléfono, 36 42 60 15, él es un excelente paido psiquiatra, y él es el, el de los expertos, en nuestra ciudad, que atiende, con todo lujo, de, fineza, clínica, con toda la atención, tiene un equipo además, un equipo de, de, profesionales, que buscan entender, qué le está pasando al niño, si se, si se, clarifica, que es un TDA, en alguna de sus modalidades, inicia, el abordaje, desde el punto de vista farmacológico, si es necesario, si ya tiene la edad, para ello, el niño, y el apoyo familiar, y el apoyo de terapia individual. Excelente, doctor Mariberto, muchas gracias, por el dato, y también otra persona, se comunica, y nos comparte, hace ocho días, tuve tres reportes, de guardería, de mi hijo de tres años, lunes, martes, y viernes, que no obedeció la maestra, que no trabajaba, que contestaba con otras palabras, lo que se le preguntaba, el lunes, platiqué con él, para saber qué pasaba, y si aceptó, que sólo, él era, o no quería bajarse de la silla, el martes, por la noche, le hablé más determinante, diciéndole, que es un niño obediente, bueno, y trabajador, porque estaba desobediente, con la maestra, y pues no le pego, ni le grito, sólo le comento, que los niños trabajan en la escuelita, como los papás en su trabajo, para ser hombres fuertes, trabajadores, y que aprendan muchas cosas, es malo haberle jalado la oreja, mire, quiero decirle, que no es lo mejor, pero no habemos papás, ni mamás perfectos, los papás, y las mamás, nos cansamos, y luego, cuando no entendemos qué pasa, pues de repente, perdemos la cabeza, pero yo la felicito, por su acto de constricción, porque finalmente, no lo está comentando, yo le diría, perdónese, y trate de pensar, que efectivamente, su hijo, está teniendo un problema, en donde usted, no sabe cuál es la mejor manera, de ayudarlo, finalmente, para eso, estamos los profesionales, en salud mental, pues para resolver, ayudarles a resolver los problemas, darle tratamiento, les puedo decir, es importante, Alicia, que señalemos, un buen diagnóstico, se confirma, se confirma el diagnóstico, de TDA, en cualquiera de sus modalidades, un buen tratamiento, el tratamiento, no es un solo tratamiento, es un tratamiento, multidisciplinario, es los medicamentos, a partir de los seis años de edad, es el psicólogo, encargado de, dar psicoterapia, al niño, es la orientación, para la familia, y la orientación, para la escuela, y todo esto, ayuda, a que el niño con TDA, pueda lograr, hacer un niño, exitoso, y además, lo importante, de veras, por favor, quítele la etiqueta, al niño, su niño, no es berrinchudo, no es mal portado, su niño, que no sabe controlarse, y no entiende, por qué, y entonces, lo que sí puede decirle, usted a su niño, a su niña, es, no sabemos, por qué te comportas así, queremos que tú, hagas el esfuerzo, pero si no, vamos a ir con alguien, que nos explique, de qué manera, te vamos a ayudar. Qué tranquilizante, resultan tus explicaciones, qué tranquilizante, para los papás, que tenemos niños, con estas características, saber que podemos canalizarlos, a temprana edad, o que siempre, hay una vía, para poder, dirigirlos, para que tanto papás, como hijos, tengamos una vida de calidad. Sí, y dar resultado, Alicia, lo importante, es, pues no quedarse, con los brazos cruzados, y yo creo que tenemos, un gran público, que siempre pregunta, que siempre se interesa, y bueno, pues decía Napoleón, que solamente, el que busca, encuentra la victoria. Y me parece, que este es un lugar, en donde, pues nosotros, estamos a tu disposición, nuestros queridos colaboradores, con su experiencia, y sobre todo, con su gran conocimiento, pueden orientarnos, y no quedarnos con la duda, y qué padre, que el público, participe de esta manera, porque todos aprendemos, y es por el bien común, es por el bien, de nuestros hijos, y nuestras familias. Es motivante, realmente, motivante, veo, ver que las personas, están buscando respuestas, y con mucho gusto, bueno, les damos, les hemos dado estos datos, estos puntos, y acudan al paido psiquiatra. Muchas gracias, Mario Alberto, ¿cuáles son tus datos, por favor? Mis teléfonos, con mucho gusto, 3615-7997, y 3615-7998. Te agradezco, y nos vemos el próximo lunes. Sí, nos vemos el próximo lunes, Alicia. Querido público, quédense en Radio Mujer, Platicando de Familia, llega a su fin, el día de hoy, mañana, martes, de Derecho Familiar, estaremos nuevamente, platicando, con temas que tienen que ver, con las leyes, que tienen que orientar, a las familias, te dejo a continuación, en casa, con Leti, y no dejes de sintonizar, esta maravillosa frecuencia, del 1040 de AM, hasta mañana.